En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy nos presenta al sacerdote Esdras, haciendo una súplica, una oración a Dios, en nombre de todo el pueblo judío. Pero esa oración, esa súplica, tiene una característica. Es una súplica pidiendo perdón. Perdón por todos los pecados que ha cometido el pueblo. Dios ha sido bueno con todos. Sin embargo, el pueblo se ha portado mal. Y Esdras le ora a Dios pidiendo perdón. Y fíjense estos términos tan llamativos. Miren lo que dice Esdras. Dios mío, estoy avergonzado. Es que el pecado avergüenza, es que cuando uno hace las cosas mal, eso genera vergüenza y cargo de conciencia. Sin embargo, al finalizar la lectura, Esdras también reconoce que Dios, a pesar del pecado del pueblo, les ha dado un respiro y les ha permitido, por medio del rey de Persia, Ciro, reconstruir el templo, volver a su tierra, recuperar su identidad. Y dice Esdras, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Lo primero que tendríamos que aprender hoy es a reconocer que hemos pecado. Como Esdras, hoy con humildad y sencillez y sin ninguna pretensión, tendríamos que exclamar, Dios mío, estoy avergonzado. Sí, avergonzado, porque a pesar de que tú has estado grande con nosotros, conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, yo me he portado mal, te he dado la espalda, he pecado, me he alejado de ti. Hoy, Señor, también yo me siento avergonzado. Hay que reconocer que hemos pecado. Yo pienso que el primer paso para la conversión y para la sanación es reconocer que hemos hecho las cosas mal, que nos hemos equivocado. Pero en segundo lugar, también tendríamos que darle infinitas gracias a Dios, porque a pesar de lo que somos, Él ha estado grande con nosotros. Dios, como dice Esdras, no nos ha dejado solos, nos ha dado un respiro. En medio de esta pandemia, Dios ha hecho posible un respiro, ha hecho posible que salgamos adelante. Por eso, gratitud para con Dios. Y finalmente, el Evangelio de hoy nos presenta de una manera explícita y concreta la misión de un bautizado. ¿Cuál es la misión de un bautizado? La misma de los discípulos, ir, salir de aldea en aldea, anunciando el Evangelio. Esa es tu misión y esa es la misión mía. La misión nuestra es ponernos en camino, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestras comodidades y empezar a anunciar el Evangelio, la buena nueva. Y es que el Evangelio es Cristo. Esa es la misión, llevar a Cristo de aldea en aldea, de corazón a corazón, de familia a familia. Y eso se hace con el ejemplo, con el testimonio de vida. Preguntas espirituales para terminar la homilía. Primero, ¿tú reconoces con humildad tus pecados? Segundo, ¿tú le das gracias a Dios porque Él ha estado grande contigo a pesar de lo que eres tú? Y tercero, ¿tú sí te pones en camino, sí te movilizas para ir de aldea en aldea a anunciar el Evangelio? Que Dios y la Santísima Virgen María intercedan por nosotros en este día. Así sea. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición.